El Senado estadounidense inició la discusión de las reglas y los procedimientos del juicio político contra el presidente Donald Trump, que se espera inicie en forma esta tarde. Este es el tercer proceso de impeachment que se realiza en los Estados Unidos. El más reciente fue en contra del presidente Bill Clinton, por lo que las comparaciones son comunes entre las dos historias.